Like 97.1 Bienvenido, Cris MJ, a Like 97.1. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos contentos. Estamos ansiosos ya de llegar a Argentina. Son los vecinos de nosotros, así que no me la romper. Vamos con todo. Ahí va, exactamente. Vecinos, hermanos latinoamericanos, ahí siempre. Bueno, Chile, un país hermosísimo. Así que va a ser todo un honor tenerte acá. 25 de septiembre se presenta J. Cortés en Argentina. ¿Vas a estar abriendo su show? ¿Primera vez que venís a Argentina? Sí, primera vez. Entonces vamos bien, vamos motivados. Con toda la energía positiva. ¿Vas a estar zarpado? ¿Solamente abrís el show de J. Cortés acá en Argentina? No, en el 23 tenemos dos boliches. Tenemos dos discotecas, la noche. Dos shows. Bien, perfecto. ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Por Chile o por otro lugar de latinoamericanos? Por Buenos Aires. Por Buenos Aires, perfecto. ¿Va a estar zarpado? Bueno, vos seguramente con J. Cortés. No sé si ya tuviste la... También estamos en un show en Argentina, discoteca a Buenos Aires. Perfecto, bien. Seguramente con J. Cortés, no sé si ya se llegaron a conocer ustedes personalmente como para... ¿Estuvieron charlando un rato o todavía no lo conociste? No, todavía no. Ahora llegando a Argentina se supone que los vamos a montar. Ahí va. Ahora le digo los clubes que vamos a montar. Mire, vamos a estar el viernes, vamos a estar en Laving Club. Sí. Por Buenos Aires. También después Maldito Club. Y ahí pasaba el día sábado en el requete de baile. Bien. Bailaba. Y el domingo la joyita en el Luna Park, que bueno, es un estadio súper grande que va a estar buenísimo. Mucha gente ahí disfrutando de tu música. No, no, no. O sea, vos además, Cris, te tenés que ir manijeando y preparando con el público de Argentina porque es un público, viste, un público muy manija, como decimos acá, como que le damos todo. Así que va a estar ahí mucha gente haciéndote el aguante. Así que andá preparándote. No sé si ya te contaron que, bueno, venís acá, tenés que tomar fernecito, tomar unos mates, viste, toda la comida típica acá que tenemos en Argentina. Así que vas a ver que vas a pasarla muy lindo. Va a ser también la primera vez que vas a estar cantando tu temazo, que fue como éxito de este 2022, que fue la noche, una noche en Medellín, que es un tema espectacular. Tema que fue tema del verano acá en Argentina, en varias partes del mundo. ¿Cómo te sentís sabiendo que vas a cantar esta canción por primera vez? ¿Cómo te sentís acá con el público de Argentina? Nada, igual me siento ansioso de que llegue el momento, más que nada, porque igual estamos preparando un show bueno para Luna Park, aparte de la discoteca, porque el show discoteca es otro. Claro, es una monda distinta. No preparado, claro. Yo discoteca es más underground, entonces el de Luna Park igual estamos programándonos bien y con mi madre para allá también la llevo, porque yo no acabo nada ir. Hermoso. Qué lindo. ¿Te pasó cuando...? Me da una curiosidad con esta canción, Una noche en Medellín, que es una canción que si bien vos venís así un montón con la música desde 2019, le venís metiendo, venís sacando un montón de temazos, pero esa fue una canción como que de repente a la gente le gustó muchísimo y es una canción que, como se dice, se pegó un montón, viste, en todas partes, en todos lados. Cuando compusiste el tema, una vez que ya lo escuchaste listo en el estudio, que lo escuchaste armado, ¿fue una canción que fue hecha con intención de que sea un hit o era un tema como que ni te esperabas que a la gente le iba a gustar mucho? O sea, ¿te imaginabas que iba a tener esto? Era un tema normal. Claro. Era un tema más, era otra canción más de lo que yo tenía y no le tenía, o sea, si le tenía fe a todas mis canciones, le tengo la fe, pero era como un perreo que ese tiempo era verano en nuestros países. Sí. Entonces yo me enfoqué en eso en el verano, la pista era muy, muy motivada y ese día hice dos canciones, hice el Medellín y otra canción más. Sí. Pero la Medellín fue la primera que grabé, después grabé otra, pero no por mi canal, se lo di al productor. Sí. Y él me dio el Medellín. Entonces ahí yo lo solté, le grabó el video porque ahí estábamos en proceso, estábamos grabando un video, el video en Medellín. Sí. Y cuando lo solté empezó a explotar más con eso del tiptoe, del baile. Claro, re. ¿Te pasó en algún momento la idea por la cabeza de, che, hiciste este tema mejor, no, no sé si sacarlo, no sé si me gusta tanto esta parte o no sé, o nunca? ¿Te pasó eso con esta canción como de dudar un poco, che, la sacamos o no la sacamos? Es que estaba entre Una noche en Medellín o Cómo te va. Sí. Entre esas dos canciones. Entonces solté Una noche en Medellín y después Cómo te va. Sí. Bueno, y bueno. Estaba entre esas dos canciones. Menos mal que la sacaste, Cris, porque te digo que es un tema espectacular, que cada vez que suena en el boliche uno como que viste medio que se enciende, te lo pones a bailar, te lo pones a perrear. Así que gran canción que seguramente el domingo cuando lo toques en el luna va a ser un momento súper especial. Venís acá para Argentina, seguramente conocés de toda la movida que hay acá en Argentina con la música, que hay un montón de artistas grosísimos. ¿Vas a aprovechar para juntarte con alguno, a ver qué onda ahí, para arranchar, para ver si pinta algún temita? Estamos cuadrando. ¿Oh? Estamos cuadrando, estamos cuadrando por inbox, ojalá se dé y nada, vamos a darle con todo, que igual vamos por, vamos hasta el 26, entonces ya lo devolvemos el lunes. Bien, ¿con quién te gustaría? No, no había aprovechado bien Argentina, siempre que voy me voy al tiro, una vez fuimos a grabar, fue un que de antes, grabé, me fui al tiro allí. Ok. No había aprovechado así, bien, 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 de estar ahí, salí. ¿Con quién te gustaría juntarte de repente? ¿Con quién flashás? Estoy viendo algo con Duki, también con Tiago. Bien, me copa, me copa con el Duco, con Tiago, que bueno, son dos. Vamos a ver qué onda con Kiyat también. Bien, ok, bien ahí. ¿Vienes a hacer algo con alguna mujer de Argentina? Bueno, ahora el 29 toca a Casu. Creo que María. El 29 toca, oh, María es grosa, con María podrían hacer algo muy peor. Ahora el 29 toca a Casu, acá en Argentina, así que si te quedás hasta el 29, la ves. Pero bueno, ahí justo te vas unos días antes. Bueno, Cris, un placer enorme haber charlado con vos, te esperamos acá en Argentina el domingo con todo en el Estadio Una Park, vas a ver que te va a ir excelente y cuando quieras sos más que invitado acá a la radio. Igual, muchas gracias a ustedes por contar conmigo y igual más que nada también hablar de mi álbum que solté ahora, que es igual importante para que la gente igual vaya a apoyar y son cuatro canciones y ahora se vienen las demás canciones que están en proceso. Bien. Por esas cuatro vamos a darle amor, porque acá estamos en tendencia y todo, así que agradecido. Excelente, excelente. Por costumbre y igual. Aguante, aguante Chile, aguante los artistas latinoamericanos cada vez más arriba y cada vez siempre haciendo música y conquistando todo el mundo, así que eso me encanta. Te mando un beso enorme y nos estamos viendo prontito. Igual, gracias. Beso grande. Chau, chau. Like.